Hola, ¿cómo están todos? Hoy tenía este tema pendiente. Antiguas insignias de rangos del ejército de El Salvador. Estas insignias fueron cambiadas en algún año de la década de los 60's. La información es poca, y solo tengo la vivencia de unas pocas personas que las vieron mientras estaban en servicio militar. Por lo que me han dicho, solo habían 3 categorías, tropa, oficiales y jefes. Además de eso, pues era un ejército muy lejos de los estándares de hoy en día y más pequeño. Por lo que era posible que un sargento pudiera ascender a oficial. Aunque esto se pudo hasta los 90's. Pero ya en los 90's el ejército de El Salvador ya estaba teniendo más indicios de entrar a un estándar más profesional. Les dejo las insignias, en recreación porque no pude encontrar nada que fuera original. Hay una fuente en el vídeo que muestra una imagen de las insignias, pero con excepción de las insignias de los oficiales, las demás según me dijeron algunas personas eran equivocadas. Además el enlace menciona que se usaron hasta el año 1987, pero en ese año, ya se tenía mucho tiempo de usar unas nuevas insignias. Este rango existía ya desde esa época, y después tuvo su insignia con un chevron, pero fue hasta hace unos pocos años que fue reconocido como rango del ejército de El Salvador. El cabo tenía un chevron o jineta de color rojo. Hay algunos que mencionan que estos chevrons o jinetas de cabo a sargento eran más grande y tenían un color más brillante. ¡Suscríbete! 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 Esa insignia de general se ocupaba en el hombro y no en el cuello como ahora. Algunos mencionan que era el rango barra grado de general de brigada el que se adquiría en esa época. Aunque no se mencionara como tal. Si tienes información o quieres hacer una corrección basado en información que tú tienes de estas insignias, coméntalo. Sin nada más que decir, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!